Igual es lo mismo que vosotras, pero supongo que ya sabía que era Monse la relación tan violenta que tiene con los hijos. Yo lo estaba leyendo y yo lloré leyendo los capítulos, los tres primeros, y viendo cómo vamos a hacer esta relación con esta madre, con estos hijos. Me impactó, bueno, claro, porque estaba leyendo el personaje de Monse, pero todo en general, cómo iba a encarar la relación con los hijos, cómo hacer esta madre. Bueno, pues sí, yo creo que todo era muy impactante, los guiones, cuando los leías, la primera impresión, primero era que están tan bien escritos, tan bien enfocados, tan bien hilados, tan bien contados los personajes, tan bien armados, el arco de todo era tan increíble, pero era como muy terrorífico. A mí me parece que no había leído nunca nada igual, de calidad, de bien escrito, y los personajes todos con una chicha increíble. Pero como te toca hacer el personaje de Monse, y estás viendo, en mi caso, que aparece más tarde, estás viendo todo el proceso que van a hacer ellas dos, y dices, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Porque a medida que ellos escribían los guiones, no escribieron los siete guiones y pum, no. Ellos fueron poco a poco. Entonces, iban escribiendo y no sabían muy, bueno, sí sabían muy bien lo que iban a escribir, pero no estaba todavía materializado. Entonces, me parecía que era tan heavy en general todo. Pero yo creo un poco lo que dice Ana, la relación de la madre con los hijos, cómo se enfoca, cómo se hace eso. Porque la visión desde fuera es, esta persona, o sea, esta persona, madre mía, ¿dónde me tengo que meter para hacer esta persona? Y bueno, era un poco lo que más te impactaba, pero es que en general era todo. Sí, no, también es muy difícil escribir y rodar saltos en el tiempo, por ejemplo, tanto un mini flashback, como esto que es todavía muchísimo más complejo. Y pensé, ostras, que es increíble cómo te traen y te llevan en el tiempo, ¿no? Y qué bien escrito está. Y luego, claro, la lectura del texto que Monse dice era bestial, bestial. No había que tocar ni una coma. Estaba tan bien escrito. Que no tenías, es un personaje bestial. Bestial. Y además, ya lo habéis comentado en tres momentos de su vida. Me gustaría que ahora me contarais un poco cómo trabajaste. Si trabajasteis en coordinación las tres, si los Javi se os pusieron en común en algún momento, si cada una, si tenéis referencia de lo que había hecho la Monse anterior o la Monse posterior, para guardar un poco ese, no sé cómo, ese rácor emocional que tiene que tener el personaje. Bueno, Ana y yo, cuéntalo tú. El que cuando nos vimos el día... La primera vez que nos vimos, nosotras. La primera vez que nos vimos, sí, estábamos ensayando y tú viniste también a hacer pruebas de vestuario y tal, ¿no? Y coincidimos ahí, así que tuvimos un día de trabajo y una cosa que hicieron los chicos, los Javis, fue como... Bueno, que yo dijera una parte del texto de Lola y Lola el mío. Pero bueno, yo también tenía referencia de estas actrices y entonces, o sea, me refiero que también había algo de cómo hacerlo y cuando también estuve con Lola, bueno, de coger algo de ellas, no sé, de alguna manera, pero nos dejaron libre en ese sentido. No, 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 no tuvieron, no han trabajado con las tres en conjunto, pero sí que ellos sabían por dónde había que llevar la rienda del personaje. Entonces, yo ahí creo que fue muy... que nos dejamos como acompañar por eso y, bueno, más vosotras que yo pasaba el testigo. Yo vi a Ana, me pasaron trocitos de Ana con los niños y tal y aluciné totalmente. Totalmente. Y bueno, y le cogí dos cositas, intenté... y luego ya me fui tranquilísima porque se quedaba más chica. Yo un poco lo mismo. De las veces que... Claro. Yo vi el trabajo de ella, no, perdona, dices, bueno, menudo brete ahora, porque es muy fuerte. O sea, admirándolas y conociéndolas como trabajan, me declaro fan de ambas, pero nunca pensé que llegaran a donde llegaron. O sea, a ese nivel, dices, bueno, ¿y ahora dónde se va a colocar esta? ¿Ahora? Porque a mí sí también me pasaron los Javis, me pasaron momentos, o sea, material de ambas y me parecían la misma. Que eso me llamaba poderosamente la atención cuando no se parecen en nada, ni siquiera la manera de trabajar o cada uno tenemos una energía. Exacto. Total, total. Y sí que es verdad que, bueno, pero sí que viendo ese material, ellos me decían, pero porque tú lo has pedido, ¿eh? Porque tú te apetece verlo, pero a nosotros nos da igual. O sea, el proceso por el que pasa el personaje en distintas etapas de su vida le hace cambiar. Y efectivamente, a ellos no les preocupa, no les preocupaba, cosa que les honra, porque es una responsabilidad menos, que tienes, bastante tienes ya. Como para ahora, pero inconscientemente yo sí que yo me he metido, he querido meterme dentro de mí la energía de ambas para ver si creo que inevitablemente se ha hecho. Bueno, yo creo que es justo decir, que tenemos que decir que maquillaje, peluquería y vestuario hicieron un trabajo precioso, de composiciones, Pablo Morillas, uniendo, ¿no? Y vamos, ahí me ayudaron muchísimo. Bueno, a mí me dejaron las cejas, como a vosotras, que luego yo tenía el récord de otra cosa. No, eso ha sido, lo de las cejas me ha tardado en crecer. Las cejas luego ya no crecen. Yo me las voy a dejar ya largas para toda la vida, no quiero más, no quiero finitas. Los ojos a mí hicieron como, que nos aclararon, ¿no? Sí, claro, con lentillas para llegar a un color común. Y un personaje así, con esas contradicciones tan enormes, o sea, lo que la vemos que es, sobre todo en tu época, Ana, que es capaz de crear a sus hijos con toda su alma, pero luego tomar decisiones, protesca, seguir monstruos, ¿desde dónde se construye un personaje así? Pues desde un lugar, la verdad, que de entregarte totalmente al personaje, yo creo que las tres lo hemos hecho totalmente, porque no hay otra manera de hacer esto. Y de conectar también con, pues bueno, supongo, con una parte más loca, una parte más envidiosa, porque encima la madre tiene como envidia de los hijos, que es como algo muy loco de entender y a la vez los aman profundamente. Y desde el dolor de ella, claro, por supuesto que lo que más tiene esta mujer es dolor y tiene mucho sufrimiento. También hay una parte en la serie, que no, sin contar nada, pero donde entiende el espectador un poco de dónde viene ella, que además va a repetir patrón, por supuesto, con sus hijos. Esa era mi siguiente pregunta para vosotras. ¿Estamos condenados, o están condenados los hijos a repetir los errores de sus padres? No, por favor, no. Lo que pasa en las secuelas que deja, claro, a infancia, y es lo que le pasa a Montse. O sea, Montse es una niña rota, y una niña rota, ¿dónde vas? Pero me gusta mucho que esté contando también, su niña rota, pero que viene de la misma familia que viene su hermana. Y curioso, me gusta que esté contado así, porque parece, no, una persona que entra, que se desvía por ese camino, es porque, claro, familia es esto. No, 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 no. Ya le han pasado muchas cositas a ella, al margen de la familia. Claro. Pero no sé si es justificable que a Aurora haya pasado cosas. No, no, pero es verdad que ese dolor, o sea, una persona con ese dolor dentro hace daño. Sí. Sí, y bueno, pues no, tampoco se, tampoco supo cómo remediarlo, ¿no? O sea, lo seguía haciendo y iba como, ¿no? Como que la vida va y va y va y va y haciendo lo que puede y como puede y mal, como un toro, ¿no? Un toro que va y arrasando todo. Y es una insatisfacción absoluta, ¿no? Que yo creo que la arrastra toda la vida. Sí. Aunque la enmascare luego con que parece que ya he conseguido tocar tierra. Y la frustración. No sé yo. Ahí lo dejo. No, no. La frustración de lo que le hubiese gustado ser, que ya lo cuenta, y lo que no es. Claro. Ni va a ser nunca. Por eso se inventa todo esto. También. Claro. Y hablando un poco de, ya me habéis hablado un poquito, pero hablando un poco de ellos, de los casos, ¿cómo son? Pero en el set, porque me han dicho que hay como un, lo que más destaca la gente que ha robado con ellos es que sorprenden sobre todo por el silencio, esa frustración que viene en el set. Y luego, mira, aquello explota y dice, cuando hay una toma buena que... Sí, 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 sí. Yo mi experiencia sí es esa, vamos. O sea, yo nunca he visto más silencio de verdad en un set. Yo no sé, porque tienen un respeto absoluto por los actores, por lo que está ocurriendo, su nivel de exigencia es altísimo y de rigor. Entonces, ellos lo tienen, pero cuando termina la toma todo les parece lo más. Bueno, no siempre, pero es de silencio y de todo. ¡Ah, mira! Es una maravilla, o sea, es una fiesta continua. Pero a la hora de trabajar yo creo que son muy respetuosos con las necesidades del actor, que a mí tanto silencio a veces me abruma un poco. Pero lo digo con mucha admiración porque es asombroso. A mí, vamos, es la sensación que yo tuve. Había muchos niños también. Bueno, yo ya tenía adolescentes, pero, o sea, recordar con críos... Cambia mucho también eso yo creo, ¿no? Con niños pequeños. Claro, es que con ellos... Pero ellos lo dan todo, todo. O sea, yo cuando les veía dirigir a las niñas pequeñas, flipaba. Todo. Lo que es darlo todo, pues eso. Y provocan que todo el mundo haga eso también. Y la última ya, que me han dicho que mientras estamos quedando sin tiempo, me quería saber si me lo permitís un poquito fuera de la serie porque se lleva años hablando de que ni tú ahora se acabó con las chicas de la selección femenina. Y el otro día leí una entrevista con Ana Castillo que dijo, sí, están cambiando cosas en la industria del dinero, estamos dando cuenta de que hay ciertas cosas que no se pueden permitir. Pero todavía, y veo textualmente, veo avances, pero hay mucho guarro todavía en el mundo de cine. Dijo eso Ana. ¿Vosotras como creéis que sí se está avanzando? ¿Creéis que todavía hace falta mucho cambio? No sé. Hombre, se está avanzando mucho, pero todavía... Yo estoy con Ana Castillo, claro que hay... Hay mucho guarro. Es que Ana es muy buena. Sí, porque todavía falta bastante y falta... Pero bueno, poco a poco la gente va entendiendo como de lo que va esto, que tiene que ver con una mayor profundidad que no es solo el, no sé, el de tratar bien directamente, sino que tiene que ver con un algo intrínseco que es que tenemos que aprender todos. Ana también hablaba de que ella ha hecho, ha ejercido cosas a veces por la propia vida y supongo que todas, ¿no? Claro. Como que al final... Se ha cambiado muchísimo más de lo que pueda parecer. Eso no quiere decir... Y dependiendo de la generación que lleva ya en el ADN, o sea, instalado claramente, pero cuando te remontas a atrasos la diferencia es abismal en la actitud, en el comportamiento, en la mentalidad masculina también y la mentalidad femenina, que es la que tiene que cambiar mucho también, que no solamente es patrimonio, pero sí, sí, para mí. Creo que llevado a nuestra profesión también ha habido el cambio que yo he notado, que llevo rodando allá, que soy Matusalén, la erupción de directoras escribiendo y rodando. Y eso ha sido, ¡guau!, alucinante. Yo cuando me acuerdo, cuando me fui a Francia, yo nunca había trabajado con una directora en España. Y llegué a Francia y solo me tocaban mujeres, directoras. Y ahí me planteé, digo, ¡ostras, qué fuerte! Nunca lo había pensado, pero no he trabajado nunca con una directora en mi país. Te he hablado de hace muchos años. Y otra cosa, como has hablado de Ana Castillo, hoy es su cumple. ¡Ay, sí! ¡Ana Castillo! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!